Adentro de la ausencia, boludo ¿Dónde están? Yo, yo, yo ¿Dónde están? Estamos adentro del warehouse del edificio ¿Adentro del warehouse? ¿A la derecha? Con la portita ¿Entraron? Estoy contigo, Julio No me hay ahí ¿Hay alguien corriendo acá adentro? Yo Huevón, hay un equipo, huevón, pensé que eran ustedes No Puto, son tres Son tres Me estás jodiendo Por eso le estoy preguntando, entraron Van entrando huevón